Capturan al martillador de Urdeza casi 12 años después. Su nombre es Roberto Eliud Campos Crespo, de 51 años de edad, o también conocido como el segundo más buscado de la provincia del Guayas. Su detención se la realizó en Lima, Perú. Y gracias a un trabajo coordinado con la Policía Nacional de Perú, se logra la captura de este ciudadano, el mismo que está en proceso de extradición. Este caso inició el 5 de octubre del 2011, cuando Campos Crespo, en su departamento en Lomas de Urdeza, al norte de Guayaquil, atacó a martillazos a su expareja, María Fernanda Fernández, de apenas 21 años de edad. La misma que había recibido 29 martillazos. El martillador de Urdeza se habría movilizado por varios países con diferentes actividades, de acuerdo a la Policía Nacional. En consecuencia, ya estaba activada la alerta roja de la Interpol. Que esta persona era requerida en 160 países. De lo que las investigaciones nos manejábamos, él pasó por Colombia, él estuvo un tiempo en Arica, que es Chile, y ya se pasó a Perú. Campos Crespo fue detenido a menos de cuatro años de que el delito en su contra prescribiera, y el hecho quedara en la impunidad. Entre dos a tres meses va a durar el proceso para poder traer de forma legal al requerido por la justicia. El martillador de Urdeza en Lima se dedicaba a la venta de comida en una cartilla, mientras que antes del delito, Campos Crespo era entrenador de gimnasios en Guayaquil. Y fue así como conoció a la hoy oxisa, María Fernanda Fernández. Bernarda Ceballos, UCSG Noticias.